En unos días verá la luz un documental de la televisión alemana sobre el emérito. Últimamente, el rey Juan Carlos no gana para disgustos. Además del lanzamiento del libro King Corp, que no sólo habla de los negocios poco claros del emérito sino que abrió una caja de Pandora cuando mencionó a su supuesta hija ilegítima, está por ver salir a la luz la docuserie Juan Carlos, La caída del rey. El documental, producido por Sky y NBC Universal Global Distribution, es un proyecto de la televisión alemana y ya se presentó en el Festival de Canseries, bajo el título de Juan Carlos, Amor, Dinero, Traición. Según se ha podido vislumbrar en el avance, que ya se ha hecho público, han contado con el testimonio de Corina Larsen, una de las amigas especiales del padre del rey Felipe. La empresaria alemana, además, habría facilitado algunas imágenes inéditas en las que está con el rey Juan Carlos, incluidas las de aquel viaje a Botsuana que no sólo puso en riesgo su salud sino que fue a partir de allí cuando su reinado comenzó a resquebrajarse. Es que si bien el pueblo español ya había dejado pasar ciertas cuestiones de Alcova del Emérito, no le pudo perdonar que estuviera de juerga con Corina Larsen mientras el país se debatía en una crisis económica. De nada sirvió que luego el rey Juan Carlos pidiera disculpas, algo en la relación entre él y sus súbditos se había quebrado para siempre. Según dijeron los productores de la docuserie sobre el rey Juan Carlos, cuando comenzaron con la producción no eran conscientes de lo que tenían entre manos. Poco a poco se fue desplegando una red de intrigas, avaricias y juegos de poder, protegida por el servicio secreto español CNI hasta el día de hoy. Es una historia notable que tratamos de contar sin miedos ni favores. Han contado con el testimonio de Corina Larsen, una de las amigas especiales del padre del rey Felipe. Corina Larsen